Arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja con la excepción de la número 9, la yegua Mayden Info se queda en el último lugar, salta el 4 Bardot a tomar la primera colocación, ataca Smithing for Smithing, se acomoda en el segundo, en el tercero Cossie Drinks, en el cuarto por la parte externa viene apareciendo la número 11, luego aparece la yegua Trini Forever, más atrás se viene quedando por la parte externa Granny Bradley junto a la número 7 Running Girl, luego en un segundo pelotón Shield Beach Party junto a la número 6 pasa Tyne, junto a ella viene apareciendo Awesome New Year, más atrás se viene quedando Mayden Info junto a la número 5 Eric Thunder, mientras que Bonnie Day está en la última colocación, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, el 8 la yegua Cossie Drinks intenta pasar a Bardot que por dentro se resiste, en el tercero aparece Smiley For Smithing, en el cuarto intenta mejorar Granny Bradley por la parte externa, otra que trata de meterse en la pelea es la número 12, la yegua Awesome New Year desde el quinto lugar, pasó Smiley For Smithing a la punta, se queda en el segundo Bardot, en el tercero viene apareciendo la número 13, la yegua Granny Bradley, mejora desde el quinto lugar, la yegua Awesome New Year cuando ingresan ya a la recta final de Gostring para Domina Smiley For Smithing, Bardot trata de regresar a la pelea por la parte interna de la cancha, Smiley For Smithing está en punta con Mario Fuentes, insiste Bardot nuevamente por la parte interna, domina Smiley For Smithing, en el segundo Bardot, en el tercero atropella Awesome New Year, pero que va, va a ganar la número 11, otra sorpresa más en la tarde, ganó Smiley For Smithing, segundo Bardot, tercero para Awesome New Year, cuarto para Granny Bradley. ¡Gracias por ver el video!